Hola texturitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo aquí bien contenta haciéndoles otro nuevo videíto porque ustedes me dicen que me tardo mucho para hacer videos. Bueno, en esta ocasión tan importante les voy a presentar a mi hermana gemela que yo no la conozco aún, pero ella se puso en contacto conmigo porque vio mis videos de YouTube y me dijo que yo era su hermana y supuestamente ella me dijo que éramos hermanas gemelas, no sé la verdad. Pues yo se las quiero presentar, de hecho está a punto de llegar, ella no sabe que la estoy esperando así sin nada de comida ni nada, no le preparé nada porque pues la verdad yo no sé qué gustos ella tenga y como no hablamos mucho solamente de que me quería conocer, pues entonces yo dije, ay mis amigos la tienen que conocer y pues se las voy a presentar. Bueno, creo que ya va a llegar. Buenas tardes. Por lo que veo tú eres mi hermana y estoy sorprendida porque eres idéntica a mí. Bueno, queridita, casi te hace falta mucho para parecerte a mí. Como verás, yo soy tu hermana, mi nombre es Andrea y pues nos conocimos por medio de, bueno, te conocí por medio del Facebook, del YouTube. De hecho yo no uso redes sociales, pero mis amistades me hablaron de ti y dijeron, oye, si hay una persona muy parecida a ti, entonces yo me interesé, te busqué y supe que eras mi hermana. La verdad te ves, te ves rara con esas chanclas y ese cabello. Ay, hermanita, te ves rara, mírame a mí, bien vestida. Bueno, pero qué se puede esperar si tú fuiste creada por nuestra madre, que siempre fue pobre. Ay, te cambio yo. Ay, queridita. Mi mamá, la verdad. Bueno, la voy a decir mi mamá porque gracias a ella soy lo que soy. Ay, permíteme. Gracias a ella me convertí en lo que soy, en una mujer hecha y derecha. Ay, porque mi madre biológica me regaló. Porque no tenía cómo mantenernos. Pero en fin, queridita, eso no importa. Vamos a ver, ahora me puedes contar un poquito sobre ti. Ay, me interesa. Ay, hermanita, estás bien bonita. Estoy muy feliz de que estés aquí. Ay, mi mamita. Discúlpame, hermanita, que pues la verdad no preparé nada porque pues yo dije, ay, no sé qué gustos tenga. Yo la verdad esperaba encontrarte como yo, así, pues, humildita, con chanclitas y todo así. Ay, pero veo que tú te ves como más educada, más limpia, más bonita. Y yo así, me da vergüenza. Ay, manita, pero, ay, estás bien bonita. Te quiero presumir con mis amigas, tomarnos muchas fotos para el Face y todo bien padre. Y pues que conozcas a mis demás hermanas que viven ahí en un pueblito en Ciudad de Anáhuac. Y, este, espero que me acompañes, ¿verdad?, un día a visitar a mi mamá. Porque, pues, ella, la verdad, nunca me habló de ti. Pero me imagino que se va a poner muy feliz de saber, este, pues, de que tengo una hermana. Bueno, de que ya sé que tengo una hermana, porque ella siempre nos ocultó la verdad. No sé por qué lo hizo. A lo mejor porque se siente culpable de haberte regalado. Y, este, y, pues, yo me imagino que tú también has de tener ganas de conocerla. O sea, porque, según a lo que me contaste, tienes poquito de saber de mí, de mi existencia. Porque tampoco sabías que tenías una hermana, ya que tus padres tampoco te hablaron sobre mí. Y, pues, quisiera, hermanita, que, pues, presumirte. Ay, hermanita, quiero darse un abrazo. ¡Alto ahí, loca! No, no, no te me acerques. No. Mira, te voy a explicar. Vamos a dejar las cosas bien en claro. Si yo vine a esta casa, no fue porque la encuentre muy agradable que digamos. Yo vine porque sí alcancé a ver algunos de tus videos, hermanita. Y, la verdad, vi que habías sufrido mucho, que habías pasado una vida, digamos, muy sufrida. Has vivido de cosas horribles. Y, pues, la verdad, no me dio lástima ni nada, pero quise venir a divertirme un poco contigo. Sí, claro, a pulirte un poquito, a enseñarte un poquito de lo que yo sé, a compartirte un poquito de mi dinero. Porque yo tengo dinero, la verdad. Gracias a mi astucia y mi inteligencia, tengo una gran fortuna que fui acumulando con el tiempo. Y con los hombres, querida, con los hombres que me ha costado. Así que, yo pienso que tú, con todo lo que has vivido, has de tener por ahí un guardadito. ¿O no? ¿O me equivoco? No, creo que no. Con esos fachos yo creo que no tienes ni en qué caerte muerte, hermanita. Pero no te preocupes, queridita. Yo te voy a compartir un poquito de lo mío. Sí, claro que sí. Y te voy a ayudar a que cambies ese aspecto tan de barrio que tienes, querida. Por favor, un abrazo. No te quiero. Yo no te quiero. La verdad, no siento nada por ti. Para mí eres indiferente. Pero, pues, la verdad, este, voy a pasar un tiempo contigo. Ay, perdón. Es que los nervios y el calor, queridita. Es que aquí hace mucho calor y no tienes clima, ¿o qué? Bueno, entonces, este, ni pienses tampoco que yo me voy a quedar a tu casa a comer frijolitos y huevitos. No, queridita. Mi alimentación es mucho más sana y balanceada. Así que vendré a pasar rato contigo y, si quieres, nos podemos ver en algún lugar de aquí de la gran ciudad, en los lugares más carísimos, obviamente, porque yo voy a pagar todos. Y, pues, para enseñarte a vestirte, a caminar, enseñarte a expresarte, enseñarte a ser coqueta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué vivita! Con ese cuerpo y con esa cara fácil podría ser como yo, millonaria, andar viajando por todos los lugares del mundo. ¡Qué vivita! Bueno, creo que me llevará tiempo pulirte. Ay, porque mira nomás. O sea, no te encuentro nada agradable. La verdad, tu cara es preciosa, sí, parecida a la mía. Aún con tu poquito maquillaje y tu cabello tan descuidado, te encuentro bonita. Sí, no lo voy a negar, amiga. Digo, amiga. Es que todavía no te puedo ver como hermana. ¡Ay, no! Un abrazo. No me hagas reír, por favor, hermanita. Bueno, ahora dime, ¿te gustaría que yo te ayudara a cambiar, a mejorar tu aspecto? ¿Te gustaría que te regalara cosas? Mira, ahorita yo, por ejemplo, no traigo joyas, no traigo anillos, no traigo nada. ¿Por qué esta colonia tuya, donde tú vives, este barrio tan cochino, pues la verdad, este, me dio miedo a ser atacada por alguna persona, ¿verdad? De por ahí. Pero no te preocupes, queridita. Tú dime, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Te gustaría ser como yo? ¿Te gustaría que te regalara cosas? Tú dime, hermanita, ya sabes que a mí me sobra el tiempo y el dinero. Con tanto dinero que he acumulado todo este tiempo, ahora solo vivo para divertirme y tú serás mi diversión. Cuéntame, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Con qué te gustaría empezar? Ay, hermanita, es que yo sí te quiero, la verdad. Desde el día que, pues, te pusiste en contacto conmigo y me dijiste que me querías conocer y que eras mi hermana, yo sí me emocioné mucho. La verdad es que, pues, yo aquí me la paso muy solita y todo y, pues, yo necesito compañía y me emocioné. ¿Cuándo dijiste que ibas a venir? Ay, hermanita. Bueno, está bien, te voy a dejar en paz, no te voy a dar ningún abrazo, aunque siento mucha tristeza en mi corazón que me rechaces, pero poco a poquito me voy a ir ganando tu confianza, tu cariño y todo, es bonita. Es que eres bien bonita y además hueles bien rico. Yo, la verdad, no uso perfume ni nada porque no estoy acostumbrada. A mí me gusta oler a jaboncito, a champusito, igual. Y, pues, sí, es que a mí me gusta andar en chanclas, hermanita. Así me acostumbré porque, pues, voy a traer los pies bien fresquecitos y, pues, este, sí, sí me gustaría que me ayudaras a cambiar un poquito porque, la verdad, sí he sufrido un poquito de discriminación por la forma que me he visto porque dicen que parezco prostituta. Pero los que me conocen, pues, ya saben que no lo soy. Mira, me voy a dar una cuesta, hermanita, para que veas. ¿Ves? Entonces, este, pues, yo lo único que puedo decir es que sí me interesaría cambiar y, pues, verme un poquito así como tú y que me ayudaras. Pero ahí poco a poquito, pues, me vas dando clases de, de todo y, pues, gracias por, por haber venido y, pues, ojalá te pudieras quedar, aunque sea, una noche aquí en la casa y poder desvelarnos platicando y todo. Este, porque, pues, tú eres como mi otro yo, pero mejorado. Y, pues, no sé, yo creo que nos entenderíamos muy bien y quiero que me des muchos tips y muchas cosas bonitas. ¿Ok, hermanita?